Hola, amores. Buenos días. Espero que cada uno de ustedes estén bien, que tengan un bello y maravilloso día. Yo por aquí estoy con mi suegro. Di chao. 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 Le está diciendo hola. Y nosotros estamos por aquí, que vamos a hacer unas cuantas diligencias. Mi esposo tiene que, no sé, ir a buscar, entregar algo en una oficina de su trabajo. Y después de ahí, voy a llegar a la tienda latina, que es donde venden aquí todas esas cositas que nosotros, los que somos latinos, vamos a comprar. Porque ahí, en esas tiendas, encontramos algunas de las comidas y cosas que nosotros utilizamos para cocinar en nuestros países. Entonces, después que hagamos esta diligencia, vamos para allá, para la tienda latina. Porque realmente, en estos días, me he estado antojando de un arroz con leche. Y en los supermercados italianos no venden leche evaporada. Y solamente ahí le encuentro. Ahí encuentro mi plátano. Ahí encuentro mi yuca. Ahí encuentro muchas de las cosas que yo comí en mi país, que en los supermercados italianos no están. No, 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 no. No, no, no. Mi hijo, Lucas, hace su diligencia. Nosotros estamos aquí en el carro y Rafael llora porque se fue su papá. Ahora si vamos caminando hacia la tienda latina que es esta. Aquí es donde yo compro las cositas que me encantan. Sí, aquí está la leche evaporada que me encanta, que es esta. Voy a estar tomando una porque la verdad es que esta tienda me queda súper cerca y yo puedo venir siempre que quiera. Entonces voy a estar tomando esto. ¿Cómo dice? ¿Si hay plátano o yuca? ¿Plátano o yuca? ¿Plátano o yuca? ¿Plátano o yuca? ¿Yuca o zuccaro? No, por supuesto Luis no sabe de qué estoy hablando. Vamos a llevar este arroz que es el que me gusta a mí, el azul. Solo aquí está esto y no lo sé, algo que sembra como la patata de la familia de la patata. ¿No aquí está? No, pienso que no. La patata si habla, el azúcar, el azúcar, lo gusta, las cosas son. Ok, solamente vamos a llevar el arroz y la deja evaporada. Miren donde ven donde hay una malta, vitamal. Que son más o menos cositas que en los supermercados italianos no venden. Pero en esta tienda latina específicamente hoy no hay yuca ni hay plátanos. Y nosotros siempre la visitamos porque regularmente hay. Pero el día de hoy, miren, oye como son las cosas. El día de hoy que hice el videito para ustedes, no hay yuca ni hay plátanos. Llegó mamá, llegó mamá, me dijo llorando porque lo dejamos ahí en el carro con el abuelo en lo que salimos a comprar. Amores, acabamos de llegar a la casa. Qué lástima que solamente había esto en la tienda latina, no había más nada. Pero por lo pronto, como ustedes saben que yo les dije que realmente de lo que me antoje fue dar un arroz con leche. Encontramos este arroz que sí lo venden, sí venden arroz en los supermercados italianos. Pero no venden arroz así como en gran cantidad. Lo venden como en paquetes más pequeños. Y como obviamente, yo soy dominicana, como muchísimo arroz. Entonces, a mí me gusta comprarlo en esa tienda porque lo venden en cantidades mayores. Y encontré esta leche carnation, que el que es dominicano sabe que esa es la leche evaporada que nos gusta. Así que nada, no encontré lo otro, pero con esto por lo menos estoy contenta porque voy a poder hacerme arroz con leche. Bueno, como llegamos tarde a la casa, por las cositas que estábamos haciendo, también fuimos al supermercado y compramos algunas cosas. Pero no se los grabé porque no quiero cansarlos con el mismo contenido. Y ya son aproximadamente la una y media. Entonces, como está tarde para ponerme a cocinar, aproveché y compré en el supermercado estas tres paellas que ya están listas. Solamente están congeladas y yo solamente tengo que calentarlas. Por aquí, así va la paella. Ya está prácticamente lista para servir. Y esta es de pollo y camarones. Vamos a decir, felicidades a Luca porque es día del su... ¿Cómo se dice? Romástico. Romástico. No, amor, no me trae este video. A mi esposo no le gusta salir en los videos, no le gusta que lo grabe, pero hoy es el día, como les dije, del su... Dice, estoy buscando una mejor iluminación. Hoy es el día de su onomástico, que sería como el día de su santo. Aquí se celebra eso, el día del santo de la gente. Y hoy se supone que es el día de San Luca. Entonces, la gente, todo el mundo lo llama para felicitarlos y hace sucesivamente. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que me llamaron, no me recuerdo bien la fecha porque no es algo con lo que crecí, con lo que no estoy acostumbrada. Llamó mi suegro y me dijo felicidades porque era el día de San Giovanni. Entonces, como yo me llamo Yanna, se supone que este es el día que supuestamente a mí me toca. Y nada, fue algo, no sé, un poco extraño que me encontré porque en mi país no se celebra el día del santo de la gente. Bueno, las personas que sí se llaman Mercedes, que yo sepa como las Mercedes y la Altagracia, solamente esas personas que tienen esos nombres. Pero no que cada persona tenga el día de un santo. Y hoy es el día de San Luca. Así que más tarde vamos a comprar una torta. Que aunque yo no haya crecido con esa tradición, pues ellos sí. Y como está mi suegro, aquí vamos a comprar una pequeña torta para celebrar el día de santo de mi esposo. Ya saben, estas son cosas nuevas para mí y también las quería compartir con ustedes. Esta fue la torta que le compramos a Luca por el día de su onomástico. Tengo estos platitos aquí que están ahí desde el primer año de Rafael. Me dice mi esposo que esa no es una torta ni un bizcocho, que esto se llama crostata. Crostata, sí. Bueno, yo lo sabía que se llamaba crostata, pero yo a todo lo que veo así redondo y dulce le digo torta. Miren a Rafael, que él no se puede esperar. Ya está comiendo. Está rico. Amores. Chao. Nos acaba de llegar este paquete de Amazon. Que hace dos días pedimos una aspiradora porque teníamos una en casa y se dañó ya hace un tiempo. Ustedes saben que yo tengo un perrito de mascota. Entonces, Dios mío, cuando llega el tiempo, esos meses donde a él se le cae súper el pelo, tengo que estar barriendo todos los días. Entonces, ya necesitábamos una aspiradora y gracias a Dios la pedimos antes de ayer y esta es que me acaba de llegar. Rafael la estaba abriendo. Miren ahí. Y nosotros vamos a terminar de abrirla para probarla a ver qué tal. Vamos a terminar de abrirla. Amores, quería mostrarles estas cositas que pedí en Amazon Que realmente me acaba de llegar Lucas me las saco del paquete ahora mismo Y es este serum Yo les mostré a ustedes en otro video que estaba usando un serum de vitamina C Que es bastante bueno Pero esta vez traté de pedirlo Que era el que estaba usando pero no estaba disponible Así que pedí este Es de la marca Ceci Y lo voy a probar Tiene vitamina C, tiene aloe vera Tiene ácido hialurónico Y lo voy a probar a ver que tal Dice que sirve también para las manchas, antimanchas en el rostro Entonces realmente para eso es que últimamente estoy comprando los serums de vitamina C Porque he explicado en otros videos que me salió un brote de espinillas Y que después de eso las espinillas no han cesado del todo Entonces siempre estoy combatiendo las manchitas hasta que mi piel se termine de regenerar Entonces por eso estoy comprando este serum Ya que el otro que es buenísimo no estaba disponible Después les cuento a ver que tal Miren como viene La presentación es muy bonita Porque viene así dentro de esto Y miren la verdad es que tienen un tamaño considerable Miren Así es que viene Y le compré a Rafael este set de cucharas y cubiertos O tenedores Porque Él, Rafael Ustedes no se imaginan Dios mío lo que yo he pasado con Rafael Es muy travieso Rafael últimamente toma las cosas de la cocina Y si nosotros no estamos pendientes La tira en el zafacón Entonces él tenía algunos cubiertos O tenedores Y realmente creo que los tiró en el zafacón Porque no los encontramos Entonces compramos este set Que trae no solamente cubiertos Trae cubiertos y cucharas Y estos son Este set Como ven trajo tres cucharas Y tres tenedores Entonces se ven súper bonitos Y espero que salgan buenos Y voy a estar realmente pendiente Para que Rafael no los tire a la basura Hola amores Buenos días Así amaneció el día de hoy Hoy es jueves 20 de octubre Y se acerca mi cumpleaños Ya saben Es el 31 Bueno ahora sí Ya por aquí dándoles la cara Nuevamente buenos días Estoy por aquí en la cocina Como ven ahí detrás Porque estoy cocinando Estoy haciendo una pasta al ragú Para los que no saben Lo que es pasta al ragú Es pasta con carne molida Eso estoy cocinando el día de hoy Y les estaba diciendo Que sí que mi cumpleaños Es el 31 de octubre Y últimamente Yo me he acomplejado un poco Por la fecha de mi cumpleaños Porque como saben El 31 de octubre Es día de Japón O sea el día de mi cumpleaños Yo lo pude nacer otro día Antes No lo sé En mi país Yo no le daba No lo pensaba mucho Eso de que mi cumpleaños Era el 31 de octubre Porque es algo que No se celebra Pero sí que Con el paso de los años Como que nos hemos ido Apropiando de algunas De las culturas Norteamericanas Y ahora es como un poquito Más notable Se va a pensar Como Wow El día de Galo Cumplo año Y más Que estoy aquí Y aquí sí se celebra Quizá no como en Estados Unidos Pero sí Los niños vienen A tocarte la puerta Para pedir dulces Y si sales Ese día Encuentra mucha gente Con disfraz Disfrazada Pero nada Dios es el que decide El día que cada quien Va a nacer Y nada Estoy conforme Con esa fecha Si fue la que Dios Eligió para mí Pero Sí que en estos últimos Años Sí he estado pensando Dios Porque tuve que nacer El día de Halloween Y Quería decirles Me senté aquí Para hablar con ustedes Sobre una pregunta Que me hicieron Me preguntaron Que si mi hijo Rafael Va al nido Que si va a la guardería Pues la verdad Es que no Actualmente Él no está yendo A la guardería Porque yo trabajé En una guardería Tres años En República Dominicana Y Por experiencia Yo quería que mi hijo Primero hablara Para después Enviarlo a la guardería Pero ya sí que Estando aquí Se me ha dicho Que el niño Tiene que relacionarse Con otros niños Y eso porque Aquí se vive No como en mi país Que por ejemplo Está el primo Está los vecinos Que los niños Se van a jugar Pues aquí Las cosas funcionan Diferentes Ya que mi familia No está aquí Y que la familia De mi esposo Está Si vive aquí en Italia Pero vive en el sur Como lo he dicho En otros videos Pues el niño Necesita más gente A su alrededor Jugar con otros niños Y eso yo lo entendí Entonces por eso Yo dije Bueno sí está bien Ya él va a cumplir Dos años Ahora en diciembre Y dije bueno está bien Lo quiero enviar Para el nido Entonces estuve Investigando sobre eso Y no lo sé Es como un choque cultural Dentro de mi cabeza Porque en mi país Las cosas no funcionan Así Les explico Yo llamé para investigar Y entonces me dijeron Que las inscripciones Son en enero Ok eso lo entendí Y dije bueno en enero Está bien Después de enero Supongo que algunos Dos o tres meses Ya bueno el niño Entraría al nido Pues no Pues resulta Que en enero El niño se inscribe Y conocí a un señor Que vive Cerca de aquí De la casa Que tenía un niño Y estuvimos hablando Sobre eso Y me dijo Para enviar al niño Que ya sería En septiembre Y realmente Yo me quedé Como con la boca abierta Como wow O septiembre Es como prácticamente Un año Yo ahora empecé En octubre A investigar A indagar sobre eso Y entonces resulta Que las inscripciones Son en enero Pero que después de enero Tienen que ser En septiembre Wow Me pareció a mí Como mucho tiempo Bueno Porque en mi país Lo digo No funciona así Tal vez ustedes Descríbanme en los comentarios En alguno de sus países Funciona así Que después de las inscripciones Es tanto tiempo Para que Para enviar a los niños A la guardería Porque eso fue algo A mí que me sorprendió Entonces Ustedes me lo dejan escrito En los comentarios Di chao Chao Yo le hago la manga Porque a él no le gusta Que lo grabe Entonces yo lo grabo Como quiera A propósito Y nada Le quería decir Eso Compartírselo con ustedes Porque nada Fue algo que me dejó Realmente sorprendida Quizás soy yo Que estoy equivocada Pero como en mi país No funciona así Háganme ustedes saber Si es que Es mi país Es diferente Y en los demás países Funciona así Pero a mí me pareció Tanto tiempo Wow Yo pensé enviar Y tengo que esperar Un año ¿Saben todas las cosas Que pueden pasar en un año? Y bueno Eso era lo que les quería compartir Y ya Bueno El videito Se los voy a dejar Hasta aquí El día de hoy Espero que les haya gustado Porque ustedes saben Que cada videito Que yo hago Los hago con mucho amor Coméntenme Porque me encanta leerlos Suscríbanse Porque voy a estar Subiendo videitos De blogs Todas las semanas Así que ya saben Los quiero un montón Nos vemos en el próximo video Y chau 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 Chau